Pues lamentablemente hay una noticia pues triste, esto por la situación que siguen pasando las madres rastreadoras, buscadoras ahí en Sonora. Pues una de sus integrantes la asesinaron. Su nombre era Aranza Ramos y buscaba el cuerpo de su marido, que el año pasado fue desaparecido en Guaymas, Sonora. Ahora, lamentablemente durante la noche del 15 de julio fue asesinada en su domicilio por estos cobardes criminales que no quieren que sigan buscando a sus desaparecidos, desaparecidas, desaparecidoas, para que vean lo cobardes que son estos grupos, ya sea Cartel Jalisco, Cartel de Sinaloa, La Barredora o como se llamen, o también por parte del desgobierno de Sonora y municipales, que están pues podridos y que la gente necesita organizarse para sacarlos del poder. Pero no se atrevieron en estas llamadas narcoelecciones. Están sentenciando también su vida porque pues mientras sigan permitiendo que estos criminales sigan, pues obviamente no tendrán esperanza ni tendrán una mejor vida. Hay un comunicado por parte de los colectivos de rastreadoras, buscadoras, donde exigen justicia para Aranza Ramos y la más amplia protección para los colectivos de familiares en el estado de Sonora. 16 de julio del 2021 Aranza Ramos buscaba desde el 6 de diciembre del 2020 a su esposo Brian Omar Celaya Alvarado. Su amor y su tenacidad la llevaron a acercarse a diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas del estado de Sonora para poder asistir al mayor número de búsquedas posibles. Le prometió a su esposo que lo buscaría y lo encontraría. Honrando esta promesa, Aranza participó activamente en varios colectivos como guerreras buscadoras de Sonora, madres buscadoras de Sonora, buscadoras por la paz y todo aquel espacio que le permitiera buscar y acompañar otras búsquedas. La noche del 15 de julio del 2021, Aranza fue privada de su libertad en su domicilio y después ejecutada en su localidad de residencia en Ejido Ortiz, municipio de Guaymas, después de un largo día de búsqueda en campo al que asistió con miembros de la Comisión Local de Búsqueda y compañeras de los colectivos. En el Ejido Ortiz se han encontrado varios crematorios clandestinos, algunos todavía con brasas y humo al momento del hallazgo. Ese ejido es un lugar de exterminio activo. Pues sí, fíjense nomás lo que son estos monstruos que de verdad necesitan ser mandados al peor infierno, a la peor cárcel que existe, compas. Y con todo, de verdad, yo no soy de esas personas que busquen acabar con la vida de los demás, pero lo que sí es hundirlos en la peor cárcel de la historia. Que ahí se queden refundidos, que jamás vean la luz, que jamás lo vean, compas. El asesinato de Aranza Ramos no puede quedar impune, exigimos justicia para Aranza. Asimismo, dado estos lamentables hechos como colectivos de personas desaparecidas de Sonora, vemos con preocupación que nuestra integridad y seguridad está en riesgo y se perjudica a nuestras labores de búsqueda. Lo único que queremos es traer a nuestros familiares de regreso a casa. Nos alarma mucho que las autoridades sean omisas a las necesidades que tenemos para encontrar a nuestros seres queridos y garantizar nuestra seguridad y protección mientras realizamos esta importante labor. En Sonora buscamos a más de 4.000 personas desaparecidas según las cifras oficiales y como es de conocimiento público, a través de las redes sociales de varios de los colectivos de búsqueda de Sonora. Es común hallar restos humanos y lugares de exterminio. Se han documentado cientos de hallazgos de restos humanos sin que las autoridades del Estado sean transparentes sobre las identificaciones, notificaciones, así como los procesos de investigación y acceso a la justicia y a la verdad. Exigimos acciones coordinadas de los distintos ámbitos de desgobierno. Ante este triste hecho, se garantice la seguridad de la familia de Aranza y se investigue diligentemente, dando con los responsables y autores materiales e intelectuales de este lamentable asesinato. Urgimos a las autoridades federales y locales para que, coordinadamente, se garantice seguridad y protección a todos los colectivos de familiares que buscan a las personas desaparecidas. Nos indigna y duele que quienes buscamos tengamos riesgo de ser asesinadas. Exhortamos al llamado gobernador electo especialista en seguridad pública, que en este caso ustedes ya conocen, Alfonso Durazo, que pues, especialista, entre comillas, porque nunca hizo nada por solucionar el problema que estaba pasando México. A fortalecer el sistema estatal de búsqueda, así como robustecer y mejorar la Comisión Local de Búsqueda con una efectiva coordinación de todas las instituciones encargadas de buscar y procurar justicia por las personas desaparecidas en entidad. Recordamos a las autoridades de los diversos ámbitos que las madres, hermanas, hijas, amigas de este Estado de la República, salimos a buscar antes de que las autoridades lo hicieran. Seguimos buscando nuestras personas desaparecidas y seguiremos trabajando para que no exista una asesinada más, ni una asesinada más. Justicia para Aranza, seguridad colectiva, atentamente colectivo de familiares de personas desaparecidas en Sonora. Es lamentable, compas, de verdad, y les mandamos un abrazo afectuoso, pero sobre todo solidario, y que vamos a estar compartiendo esta información de lo que esté pasando allá en Sonora, porque es un Estado que se ha convertido en un campo de exterminio y que obviamente lo han aprovechado empresarios y políticos para vender tierras y también para explotar yacimientos minerales. Por eso la violencia ha acumulado, porque los delincuentes criminales que podrían estar coludidos con empresarios o esos mismos para venderles las tierras y dejárselas para las mineras que ahorita están pagando millonadas por despojar, desarticular y acabar con cualquier pueblo, como lo quieren hacer con el pueblo ya aquí. Y parece ser que también con el pueblo de Sonora en un futuro. Y al parecer Sonora va a desaparecer muy pronto. Disculpen por estas palabras que estoy diciendo, no es exageración, pero parece que Sonora se va a convertir en un campo de exterminio como Baja California, como Tamaulipas, como hasta Michoacán y Guanajuato, hasta Zacatecas probablemente, compas. Parece que ese es el camino. Y lo buscan porque obviamente ambicionan el poder estos desgraciados que en todos los niveles, tanto el desgobierno estatal de Claudia Pavlovich, que aún no ha terminado y que también es responsable de esta situación, deben de entregar cuentas y ojalá la veamos algún día en la cárcel si es que la gente sale a presionar más y se organiza. Así como la responsabilidad de los municipales y también del desgobierno federal, aunque no les guste a los pejezombis, porque se los hemos dicho un montón de veces. Si realmente al desgobierno federal le interesara, estaría buscando a estos familiares, estarían interesados en la búsqueda, ya hubieran hecho todo un operativo para encontrar a estos criminales, ya hubieran hecho la desarticulación de los distintos grupos criminales que existen no solamente en el estado de Sonora, sino en todo el país. Pero no, no les interesa porque los están usando para aterrorizar a la gente y que fácilmente entreguen sus tierras a las empresas canadienses, a las españolas, a las estadounidenses, a las francesas, por decirlo. Y entre más, o si hay otros de distintos países que solamente buscan seguir impunes y hacer monstruosidades y media. Pues lamentamos de verdad por la familia de Aranza Ramos. No difundimos la foto en estos momentos, lo dejamos en el perfil, en la miniatura. Por respeto a la familia, pues obviamente vamos a tratar de tapar un poco el rostro, porque sí, la verdad es lamentable que esto haya pasado y que por la manera en como estos desgraciados lo hayan hecho, pues merecen, como les digo, estar en la peor prisión donde no puedan ver ni la luz. De verdad, compas, por esta situación y también por los campos de exterminio que han hecho para volverse unos monstruos deshumanizadores y que no tienen ni el derecho de tener una vida. No tienen el derecho estos criminales. Se les acabó sus derechos. Y no, no por ser o por querer ser fascista. Hay que tener mucho cuidado también con manejar, pero este tipo de monstruosidades hay que mantenerlos en las cárceles, en las cárceles de máxima seguridad donde no puedan ver luz. Quisiéramos decir otra cosa, pero no podemos. No podemos hacer apologías, no podemos pensar así, ya que también, pues, no se acabaría esto tan fácilmente. Tendrían que ser desarticulados conforme a la ley. Les dejo la información. Justicia para Aranza Ramos. Saludos, compas. Y por todas las personas que han pasado esto y por los desaparecidos y desaparecidas.